Yo me he corrido en esa boca que tú estás besando Al hueco desde medio campo like Fernan Bucano Eterna disputa entre el ángel y el diablo Llámame si quieres algo, si otra vez te valgo para algo Estos agujeros en el pecho son de tu taladro Estado mental no hablo hasta que venga mi abogado Siento que el under sangra por mis labios al cantarlo Siento que madre llora sola sin poder contarlo En la cabeza está el ingrado, el eje contra el aliado Boicote lo que siento a lo que estoy pensando Intentando curarlo, me hago más daño Y el día que se cierra la herida se vuelve a abrir por el otro lado Chequea esta droga hermano, compártela con tus cercanos Elevar la mente a otro plano Fuera del 4x4 bro Lo estamos cocinando pa' vosotros Mi argot será ejemplo para los que estén empezando en el mañana Pero mi vida lo contrario pana, pierdo lo que gano Somos esclavos del estado, subyugados Y el rebaño no quiere que destaques en algo que no hayan manipulado Tiempo y espacio me piden demasiado Yo paciencia, cansancio, lo escribo, lo grabo Te lo vuelvo pa' regalo socio Veneno, veneno, gelos Dos mil veintipico Tierrito Tierrito Todo lo que pienso quedo escrito Yo 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 Gracias por ver el video.